Jejeje Se va a abrir la co... Voy a en serio... Voy a en serio... Muy buenas tardes mi gente Estamos aquí de regreso en el Baúl de la Salsa Con el Pirata Salcero aquí en los estudios de Frecuencia 5 FM Pero hoy cogemos seriedad porque aquí hay mucho relajo en frecuencia No sé, esta gente nunca coge seriedad Pero bueno, aquí mi persona siempre seria comportándome como se debe Pero aquí hoy mi gente tenemos el programa lleno de salsa Porque salsa es lo que pide el cuerpo en un bienes social Y bueno, hoy voy a tener el gusto de dedicarle la hora salsera a Fernando Aguirre Y su orquesta directamente... Bueno, es ecuatoriano pero él vive en New Jersey Y también a... ¿Cómo se llama este? A la Machín Orquesta Unos mexicanos que están poniendo la huella salsera Por lo alto mi gente Pero bueno, nos vamos a ir con una cuantas salsitas Para calentar el cuerpo Y regresamos aquí directamente en la original Frecuencia 5 FM Y un sal saludo ahí para el técnico Atravesado que anda de cabeza Pero mi panda salsero está activo Dímelo loco Un saludo ahí a las amiguis Ayer te vi pasar con el de brazo Y sin que lo notara Te seguí los pasos Ayer un saludo ahí a las amigas Que tú me fingías Esto es que me juraste Que no lo querías Toma este puñal Y hábleme las venas Yo quiero desangrarme Yo quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si es de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena Tumba ¿Por qué? Dime por qué Me has engañado Si, si, si Lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado Porque te burlas de mí Amorcito mío Porque Después que te he querido Me das tan mal pago Toma este puñal Y hábleme las venas Yo quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si es de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena Estás escuchando A Fernando Avivrizo Esquesta Amor Gitano ¡Uepa! Mi corazón rojo por el suelo No, que, no, que, no No vale la pena Vivir esta condena Sin tu amor Y en esta noche Tan fría De pena Me mata el dolor No, que, no, que, no No vale la pena Vivir esta condena Sin tu amor Tú eres la causa De mi pena Y mi dolor Sufrir es mi condena No, que, no, que, no No vale la pena Vivir esta condena Sin tu amor Toma este puñal Que ábreme las venas Yo quiero desangrarme Antes de verte ajena Todo lo que tú querías Te lo di Y olvidé hasta mis amigos Por complacerte a ti Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo y no quiero Sin ti no puedo vivir Se me parte el corazón Sin ti no puedo vivir Cuando te veo pasar Sin ti no puedo vivir Sin que no te abaste Seguir los pesos traicioneras Sin ti no puedo vivir Dime que hice mal En que te fallé Para que así me tratara Sin ti no puedo vivir Andesía Quienes decir Y no puedo vivir Y no puedo vivir Pepe y la mamá Dime que hago contigo Mentiras tuyas, mami Contigo no se puede Un gran saludo ahí para Andy También para Ginny García ¡Uepa! Bienvenido a todos los salseros Al baúl de la salsa Un viernes social Bueno, antes que continuemos con la música Le vamos a dar una bienvenida a todos los que están en sintonía ahorita aquí en el babúl de la salsa Aquí en un viernes social Porque lo que pide el cuerpo es salsa mi gente Y aquí en Frecuencia 5 FM Estamos para darles ese gusto Para calentar el cuerpecito Un gran saludo ahí para Ginny García Para Fernando Aguirre Que entre unos 15 minutos ya estamos en la entrevista también con él También para Jesús Cano Para Andy Conga Un gran saludo mi pana También para mi madre bella Que está ahí siempre en sintonía Ahí apoyándome También para la chavita loca Para toda la familia allá en Guatemala Para la gente de Jen and Finch Para todos esos brothers ahí Y recuerden Usen sus máscaras No salgan así mi gente Porque eso está bravo ahí afuera Con ese virus Pero dice que ese virus no se anima a acercarse si hay salsa También un gran saludo ahí para toda esa gente De New York Para toda la gente del Bronx de Brooklyn Para la gente del barrio ahí de la 170 Y College Street Ahí exactamente donde está la calle más famosa del Bronx También para la gente de Queen De ahí del Bajo Manhattan Para la gente de El Salvador Y en todo Centroamérica Para todo Colombia Eso Colombia para el medallo Para Cali porque lo demás es Loma También para toda esa gente allá de Europa Para Big Sexy Mama Que está en Alemania Y siempre apoyándome También para Violeta Que está en España Se me había olvidado su nombre Pero hoy me recordé Un gran saludo Y gracias por los mensajes Y también para toda esa mi gente Que siempre está activa aquí En el baúl de la salsa Con el Pirata Salsero Y nos vamos ahí con una cancioncita Ahí para calentar el cuerpo Y regresamos con la entrevista mi gente Música 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 Muchos dicen que son soneros, yo la verdad lo dudo Yo conozco más de uno que un piedra no lo pudo La esencia de un buen sonero no se mira en su letra Se acepta porque improvisa, entonces se respeta El sonero no se hace, con ese don se nace Escribe de lo que siente, deja la clave presente Cancha de su vivencia, rima sus pensamientos Él domina la ciencia, también disfruta el momento Un sonero de corazón no necesita talima Es aquel que tiene barrio, no está en cualquier esquina Corre el ritmo en su vena, latido de tambores Sonero que no espera, le brindo mis honores Muchos dicen que son Dicen que soy de Fernando Aguirre, aquí en el baúl de la salsa ¡Huepa! Dicen que son, y no son, y no son son sonero ¡Qué buenas de sonero, caballero! Si no saben de rumba, no saben de cuero Dicen que son, y no son, y no son son sonero Cantando es tener la cara bonita Clave, ritmo y sabor se necesita Dicen que son, y no son, y no son son sonero A los toneros mayores, señores A ellos, me les quito el sombrero Dicen que son, y no son, y no son son sonero Barroso, puni, morechano, pozo Tremendo swing, ritmo calencioso Ahí nomás Ahí nomás Con Fernando Aguirre Dicen que son Oye, mira como dicen Como dicen refran, cantar, digo no cantar El sonero no se hace, con ese don se nace Como dicen refran, cantar, digo no cantar Sonero de corazón, no necesita tarima Él mete mano en cualquier esquina Como dicen refran, cantar, digo no cantar Sonero que va pa'lante Sonero que no se quita, con su inspiración infinita Como dicen refran, cantar, digo no cantar Ay, yo conozco más de uno Que se pasó atracando y no pudo Como dicen refran, cantar, digo no cantar Canta, que no canta, Domingo Canta, que no canta, Domingo Canta, que no canta, Domingo Canta, divertito Como dicen refran, cantar, digo no cantar Conor para los soneros buenos Los que están y todos los que se fueron Conor para los soneros buenos Ay, mírame de frente otra vez Conmigo te estás guiando Y yo se te estoy gustando Si tú me miras otra vez Yo vengo solo pa' darte Para ti son mis deseos Bueno mi gente Bienvenidos a todos aquí De nuevo aquí En un bienes social Aquí dedicado una hora y media A los salseros del mundo Y por supuesto Aquí en el baúl de la salsa Con el pirata salsero Hoy se lo vamos a dedicar A Fernando Aguirre Y la Machín Orquesta Pero primero le vamos a dar Un gran aplauso A Fernando Aguirre Y la Machín Orquesta Bienvenido al baúl de la salsa Buenas tardes Fernando ¿Cómo te va? Todo bien ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa? Todo bien Espero que Un poquito asustado Por la pandemia Pero pa' adelante Ya tú sabes cómo es ¿Cuál pandemia locos? De aquí pura salsa No te asustes Que el que tiene salsa El virus no llega Porque no sabe bailar salsa Brother Pero antes que continúe ¿Le puedes subir un poquito El volumen a tu micrófono O háblame más Recio Que el virus no te va a comer Brother Pilas Porque aquí las nenas Quieren salsa Y lo que piden es Fernando Aguirre Y su orquesta Mira a ver ahora ¿Cómo estamos? ¿Qué volumen bien? Un poquito más Un poquito brother Un poquito más Sin pena Sin pena Tumba esa bocina Soy brother Ok ¿Y entonces ahora? Ahora sí Ahora sí te escucho Muy bien Bueno Bienvenido aquí Al baúl de la salsa Un Una Bueno Te voy a dedicar Vamos a ver Son las 45 minutos Aquí brother Vamos a platicar Una conversación Entre dos salseros Aquí Y pues Bienvenido Ponte cómodo ahí Y pues No sé si te quieres ahí Para empezar Darle un Un saludo ahí a la gente O ¿Cómo quieres empezar? ¿O empezamos a bailar? ¿O vas a cantar? ¿O qué vamos a hacer contigo? Vamos Vamos a dedicarle Un saludito primero Muy agradecido Con todos ustedes Con el baúl de la salsa A la gente bella De por allá De Toronto Allá en el Canada Eh Tirar a salsero A salsero A A José Jiménez A Oye, oye No le diga a José Jiménez Dile al panda salsero Ajá Al monstruo le digo yo El monstruo Ay No, no Tampoco No, no No me lo acelere Porque el El hombre está como un angelito ahí Si le dices un monstruo Se altera Y no, no, no No lo aguantamos Brother Nos saca el show al revés De cabeza Mejor solo dile Panda salsero Así se está tranquilito Brother Allá sentadito Bueno Después que sea Tartero Está bien Ah bueno Ahí ya conversamos bien Después que el hombre Esté en la salsa Estamos a Ahí Esa es la que hay Brother Bueno Ahí una pequeña Introducción de tu persona Ahí para los que están Ahorita en sintonía Ok Si Fernando Aguirre Cariñosamente conocido Como el monstruo de la salsa De acá del área De New York New Jersey Siempre a sus órdenes Disponible para Cualquier evento Con mucho cariño Con mucho respeto Para el público De a donde llegue De donde llegue Esta frecuencia Y a sus órdenes A sus órdenes siempre Con mucho cariño Y respeto ¿Quién te puso El monstruo de la salsa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué monstruo? Ok Tú conoces Al cantante De Johnny Ray Sí Sí, sí Ok El de El que la Te la paga Ajá Hice alguna Alguna Colaboraciones Con él Tanto de solista Como a veces Cuando él estaba Con esa orquesta Y Los cubanos Tienen ese dicho A flor El monstruo Para aquí El monstruo Para acá Y entonces Como siempre Me decía Así Los restos De los amigos En el estudio Este Comenzaron Con ese vacilón Y ahí Nos quedamos Así con ese El monstruo El monstruo Pero fue Él Fue Nodal Fue Nodal Fue Nodal El que me gusta Entonces Ese El monstruo Original De la salsa Ajá Así mismo Cuéntame Cuéntame De cuándo Desde cuándo Empezó Eso Ese ¿Cómo se llama? Ese ambiente Salcero En tus venas Bueno Yo estoy haciendo Música tropical Desde Desde 1990 Fue cuando Estaba aquí La salsa Todavía Encendida Había muchos Clubs En New York Hice Colaboraciones Con Participé Con muchos Grupos Con Afro Afro Fulman Participé Con La predilecta Participé Con El grupo Conga Con La Que está La época De De Víctor Santos Muchas Colaboraciones Con Fajardo Y Su Estrella Con Armandito Fajardo También El hijo De Fajardo Mucha Un sinnúmero De bandas Que A través De esos Años Pues yo Era cantante De esas Bandas Hasta Que Ahora Último Hará Como Cosas De Cuatro Cinco Años Me dio Con Hacer Una Producción Miedo Y Entonces Los Resultados Se están Viendo Ahora Hice Mi Producción Y Seguimos Grabando Seguimos Grabando Porque Eso no Para Tirando Sencillos Ahí Hasta Que Hasta Que Hasta Ver Que Pasan Principalmente Ahora Tenemos El Tiempo Para Hacerlo Estamos Muy Dedicados Al Estudio Ahí Te Manda Perdón Ahí Te Dice El audio De Fernando Está Muy Bajo También Dice Bueno Ya Le subimos Ahí Un poquito Ahí También Dice Ahí David Monte Saluda Desde México Un Un Placer Y Ahí Pues Ahí También Te Saluda Varios Salceros Que Están En Sintonía Sabino Sánchez También Ahí Te Manda Un Gran Saludo Luis Salazar Y Todos Los Salceros Están En Sintonía Es La Primera Vez Que Tú Eres De Guayaquil Cierto Yo Estoy Nacido Ahí En Guayaquil Pero Vine Viene Pequeño Y Vivo Muchos Años Acá No He Regresado No He Regresado En Otras Palabras Si Me Preguntas Algo De Guayaquil No Sé Pero Yo Que Conozca Yo No Honestamente Yo No Conozco Salceros Ecuatorianos Así Famosos Me Entiendes Yo Creo Que Tú Eres El Primer Salcero Que Yo Conozco Que Es De Guayaquil No Si Hay Unos Cuantos Mira Está Rey Bayona Está Marvalas Está Que No Es De Guayaquil Pero Es Muy Bueno Está Con Una Banda Muy Buena También Que Se Llam Marco Vermouth Está Muchacho De Union City Salserín Oh Ese Si Lo He Escuchado El Es Ecuatoriano Si Enrique Oh No Sabía Que Él Era Ecuatoriano Y Muy Bueno Ese Brother Si Ahorita Está Con Por Hico Alejo Pero Dentro De Todos Ese Grupito Hay Uno Muy Bueno Rey Bayona El Estuvo Un Tiempo Con Hiberto Colón Estudo Si Ese Si Lo He Escuchado Tampoco No Sabía Que Era Ecuatoriano Si Habemos Unos Cuantos Habemos Unos Cuantos Principalmente Ahora Que Ya Ese Mito Que Que Existía Que Para Hacer salsa Había Que Ser Del Caribe Eso Ahora Se Ha Demostrado Otra Otro Estamos Estamos En otro Nivel Y Muy Bueno Saltero De Colombia De Chile Hay Un Muchacho De Chile Que También Está Haciendo Buenas Salgas Ahora Ya Eso Ya Cambió Un Poco Esa Temática Que Existe Bueno Para Continuar Vamos A Escuchar Un Temita Aquí De Fernando Aguirre Mírame De Frente Aquí En El Baúl De La Salsa Con El Pirata Salcero En Un Bienes Social En Vivo Video Call Por Medio De Frecuencia 5 FM La Original Nos Fuimos Cuando Digo Nos Fuimos Nos Fuimos Esto es La Canción No Te No 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 Mírame De Frente Otra Vez Conmigo Te Estás Guiando Y Yo Se Te Estoy Gustando Si Tú Me Mira Otra Vez Yo Vengo Solo Pa Verte Para Ti Son Mis Deseos Cuando Te Miro Te Veo Más De Ose Tengo De Verte Que No Te Importa Que La Gente Sepa El Tiempo Mirando Y Contigo Estoy Gozando Cuando Te Miro De Frente Te Tengo De Tengo Tengo De Tengo De Tengo Tengo mi deseo. Oye, mami, yo te quiero, mami. Te miro de frente contigo, estoy vacilando. Ese lindo cuerpecito, mamita, yo lo quiero para mí. Te miro de frente contigo, estoy vacilando. Cuando me miras así, cosa buena, mamita, yo me siento feliz. Te miro de frente contigo, estoy vacilando. Es que tú me gustas de frente, y si te dirás, me sigues gustando. Te miro de frente contigo, estoy vacilando. Mírame más, mírame más, sigue mirándome así. ¡Epa, mi gente! Ahí, ahí escucharon Mírame de Frente de Fernando Aguirre y su orquesta. Háblame de ese temazo que estuvimos escuchando ahorita. Sí, ahí, ahí, la reglista fue Kevin Rodríguez, pianista de acá de Estaria también, muy bueno. Este, esto es una composición de Hugo González, en el bajo está Kevin Pagán, en la trombista, en la trompeta Cheito Quiñones, en los trombones está Pablo Santaella, Eddie Pisa en la percusión, Joe King en los foros, y se grabó en el estudio de Eddie Pisa, allá en Elizabeth, New Jersey. Muy buen estudio, muy buen estudio de grabación. ¿De cuántos integrantes está integrada tu banda o tu orquesta? La banda, la banda mía tiene dos integrantes. Introducelos. Perdón. Introducelos a todos para que así se vaya familiarizando la gente aquí que está en sintonía. Ajá, sí. Son dos, son dos integrantes. Este, funcionamos como Fernando Aguirre y su orquesta. Y, desde luego, no todos los músicos son de grabación, ¿no? Cuando yo me meto al estudio, yo llevo un personal más joven. Así es la cosa. De, de cómo se llama, cómo fue esa conexión, bueno, antes que continuemos, te han dicho que tú tienes un parecido a la voz de Ismael Miranda. Sí, tengo problemas con eso, bro. Tengo problemas con eso porque todos los cantantes, tú escuchas a Adalberto, a Pito Bataloa, tú escuchas a, bueno, eso viene desde el Beni. Y tú ves que ellos te dicen, eh, eh, hay nada más. Entonces, a todo el mundo le queda bien, les más y les dicen nada. Pero cuando yo digo, hay nada más, la gente dice, ah, este tipo está queriéndose parecer de la demás, el mirada, la que dice, pero eso, eso no es, eso no, eso, como te explico, eso, el color de la voz y el brillo en la voz, eso no es culpa mía. Yo, yo tengo parecido con la voz de él, pero nunca ha sido mi intención, este, querer, querer, este, ponerme en los zapatos de, al contrario, yo a él lo considero como un tutor, como, con mucho respeto, y, sin la menor intención de, de ofender el trabajo que él está haciendo. No, yo creo que eso, eso te, es algo que te sale natural, ¿me entiendes? Eso no, 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 no tiene que ver nada que ver, pero sí, sí tienes un, como un timbre o un parecido ahí al niño bonito de la, de la Fania, brother. Y otra cosa que hay que agregarle a eso, que, este, una de las, una de las cosas que ha pasado en mi carrera, te digo que casi siempre las bandas que me han solicitado mi servicio, ha sido por este color de voz. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una audición por alguna orquesta que me llamó, ten la seguridad que entre los arreglos van a tener un número de Ismael. Pero, como te digo, así yo no quiero, hay veces las bandas, por eso yo estoy haciendo los míos, los números míos, pero, este, siempre, siempre ocurrió esto, en la mayoría de las bandas, este, ponían números de él, y como el color es igual, pues entonces la gente, eh, fíjate, yo voy a hacer una aneuda. Dime. En una ocasión, estaba trabajando yo en González y González, en un club del Bajo Manhattan, que presentaban salsa desde los jueves en adelante hasta el domingo, y, y se me acerca un chamaco cuando estamos en el break, ya después que yo había trabajado cantando, estaba yo en el bar pidiendo, ahí te dan unos piquecitos para que tú vayas a pedir los tragos ahí al bar. Ajá. Y se me acerca, se me acerca él y me dice, no pida eso, yo, yo le pago los tragos. Entonces, me dice él, yo me quedo así sorprendido, yo le digo, pues mire, no, yo tengo un pique, yo, yo tengo el trago ahí, ya, ya está pago. Entonces, él me dice, yo lo vi a usted trabajar en Colombia. Entonces, yo le digo, a mí, yo nunca había ido, nunca había estado en Colombia. Ajá. Y entonces el tipo me dice, yo usted lo vi trabajar en Colombia, créanme lo que me impresionó, y nunca pensé verlo acá, usted en Nueva York. Entonces, yo le digo, bro, yo creo que tú estás confundido. Y me dice, no, 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 que usted cantó esa canción que acaba de cantarla ahora, había sido María Luisa. Y el tipo creía, el tipo creía que yo dijera igual a él, casi grande. Mira eso. Y hay que explicar, que no, que a lo mejor, este, tú sabes, que el rovio de lejos, a lo mejor no, 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 no tuvo, no tuvo la oportunidad de acercarse. Y, pero, claro, son cosas que pasan, pero yo, como te digo, sin la menor intención de la fumar la carrera. Bueno, cosas pasan así, a veces, ¿cómo se llama?, lo confunden con a uno, con unas ciertas personas, pero me gusta que seas así, ¿cómo se llama?, que tengan tus temas originales. Aquí la gente nos están pidiendo rumbón melón ahí, si lo puedes conectármelo ahí, panda salsero. Pero mientras me lo buscas ahí, nos vamos ahí con otro temita. Ah, ya lo tiene aquí. Ese es el panda salsero, siempre activo 100%, ¿viste? Por eso no hay que decirle monstruo, porque si le decimos monstruo, el angelito del panda salsero se me disturbe y olvídate, bro. Pero nos vamos ahorita, mi gente, con el rumbón melón de aquí, de Fernando Aguirre y su orquesta aquí, en vivo, en el baúl de la salsa, con el pirata salsero. ¡Huepa! Con mi ritmo bien sabroso, traigo tumba pa' gozar. Con mi ritmo bien sabroso, traigo tumba pa' gozar y a bailar. ¡Huepa! 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 Con mi ritmo bien sabroso, traigo tumba pa' gozar. Con mi ritmo bien sabroso, vamos a gozar mi rumba. ¡Huepa! 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 Tremendo temazo, tremendo temazo de ese, brother. Háblame de ese tema, brother. ¿Por qué escogiste ese tema? Ya, Rumbón Melón es de, originalmente es de la artista de Joe Pastran. Exactamente. De los setenta, creo que, o finales de los sesenta, algo así, ¿no? Sí, sí, de los setenta, un arreglo que no, lo que se le hizo ahora no tiene nada que ver con, como, la forma de como él lo hizo. No, 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 diferente. Él, él lo, yo usé a, a un fraternal brother que tengo de, de una logia que tiene un estudio también aquí en Union City, que se llama Julio Chino Moreno, le dice. Un gran saludo ahí para el chino, muy famoso el hombre. Sí, sí, y entonces él hizo el arreglo, él hizo el arreglo y se usó a, a, en el piano a un muchacho que trabaja con él ahí en el estudio, se llama Juan Rodríguez. Eh, el bajo lo puso el chino, porque el chino es bajita. Eh, en las trompetas está Agustín Somellá, en los trombones está Leonardo Gobín, en el timbal está Yossi Alredoble Rodríguez, en las tongas está Sugar, Evangelio Rosado. Mi cuñado, Ángel, Ángel Robles, le decimos Huito, que está, que está en el bongo, y usamos a Billy Crespo, Billy Crespo en las maracas, en la percusión menor. Y en los coros está Iván, Iván Burgos y Pepe Salinas. Eh, ese, ese, eso fue la gente que usamos para la grabación, eh, en el estudio de Chino Moreno. Pero, ¿por qué escogiste ese tema? Digamos, ¿por qué te fuiste a Joe Pastrana? ¿Qué tenía especial de ese tema para escogerlo? Bueno, fíjate, eh, la, si te fijas, la carrera de Joe Pastrana, a pesar que fue un gran aportador, eh, que prefiera cuando la salsa de Nueva York salió, a él nunca nadie le hizo un tributo, como mucho. Sí, muy cierto. Y entonces, este. No solo a él, hay, hay, hay cantidad de, de salseros que no le han hecho tributo y que realmente pusieron su, su huella en la salsa, brother. Así es, y entonces yo una vez estaba leyendo la biografía de cuando comenzó la salsa en el, en el, en la época de Nueva York. Y, y, y apareció Joe Pastrana, Joe Pastrana. Y entonces, este, otro, otro tipo que era un monstruo para cantar y hacíamos una música bien heavy. Era, este, eh, eh, Pimponé, era Chigirico Dávila. Y fueron, y fueron, y fueron gente que pasaron, que se murieron. No sé si todavía está vivo Pimponé, pero nunca, nunca le hicieron, nunca le hicieron un tributo. Y entonces, entonces yo junté todo ese, no solamente escogí Rumón Melón, hay otros cuatro temas ahí que tengo en la carpeta. Y una salsa muy buena, que se puede hacerle un nuevo arreglo. Y, y quedan, ya, ya tuve los resultados, quedan, quedan muy buenos. Y entonces, por eso se hizo, más bien como, en el disco yo menciono, es un tributo a Joe Pastrana. Sí, es cierto. Ajá. Tremendo, tremendo tema. No, te preguntaba porque como hay bastante cantidad de, ¿cómo se llama?, de salseros, ¿me entiendes? Sí, y me imaginé que era por esa, por esa razón que tú le quisiste hacer un tributo, porque como tú dices, dijiste anteriormente, muchos salseros que no les hicieron el tributo y que solo, digamos, tocaron buena música, hicieron su, digamos, su, su güey ahí en el, en el ambiente salsero, pero nadie les hizo un tributo. Y, pues, yo creo que es bien merecido eso, que, que lo que has hecho, y yo creo que él te lo, desde allá arriba te lo está agradeciendo, bro. O sea, debe ser, debe ser, y es adelante siempre, bro, como es. Dime, ¿de dónde salió esa conexión con José Fajardo? ¿Cómo fue ese encuentro entre ustedes? Yo tenía, yo tenía, yo tenía, fíjate, yo tenía un Aster Agua, allá para el 80, 84, 85, yo tenía un Aster Agua en la ciudad de, de Jopoque. Sí. Y, 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 y yo, y, había un señor cubano que vivía en la esquina de, de que, del building donde estaba el social club ese, el Aster Agua. Y, y entonces, él un día se apareció con él. Y, y entonces, había que ser miembro para entrar, pero como lo estaba llevando el amigo cubano ese, entonces me lo presentó y, entonces, el cubano fue el que le dijo, mira, y Fernando canta, canta salsa. Entonces, esa misma noche, Fajardo casi siempre se presentaba todas las noches, todos los, todos los miércoles en la Magané, en la 52 y la 3ª avenida, allá en Manhattan. Y, entonces, me, me invitó, me invitó y, y hice unas cuantas participaciones con él, y también que, cuando, cuando él participaba con Chico Álvarez y los Afro Cubans, entonces, ahí también, Fajardo reforzaba esa banda, la de Chico Álvarez, y, entonces, pues, hicimos esa conexión, después, como te dije, también, en la logia que nosotros pertenecíamos, ahí en Guendibió, de, la mayoría de ese personal era cubano. Ok. Entonces, hicimos una bonita amistad, y, y, de ahí salió, de ahí salió, y, por consiguiente, después, con el hijo, cuando ya Fajardo falleció, cuando José falleció, Armandito Fajardo ponió la banda, y también hizo las participaciones con él, en la banda de él. ¡Bacano! Bueno, para, aquí, para agarrar ambiente, nos vamos a ir con otro temita, aquí, de, cómo se llama, de Fernando Aguirre, y su orquesta, aquí, en el baúl de la salsa, la, el siguiente tema, se llama, Páginas del Ama, aquí, en, en Video Call, en vivo, mi gente, aquí, en la original, Frecuencia 5 FM, con el Pirata Salsero, y su baúl de la salsa, lo demás es copia, mi gente, ojo, nos fuimos. Ayer, cuando te vi, Te quise saludar, y tú no me miraste, entonces, comprendí, que nuestro gran amor, muy pronto no olvidaste, y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. Música 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 Sentí mi corazón, temblar de la emoción, ayer cuando pasaste. Música ¿A quién me va a estar aquí? Para Julio Cabreja, también que está en sintonía, para David Moon, para también para Jesús Carao, que se me confundió hace un ratito el nombre, también para la fanática número uno de Frecuencia 5 FM, también para Gabriel Montes de Oca, dos arceros están presentes, y por lo que está ahí Francisco, esperando su turno, para que entre en acción. También para Cari Vázquez, y para Sayito Onaja, y para todos los arceros que están en vivo aquí en sintonía, mi gente, les doy un gran saludo. Y bueno, igualmente, saludo, saludo, especialmente a Jesús Carao, que él promueve artistas, es muy bueno en lo que hace también. Sí, sí, ese bro es tremendo, bro, pero ahí, háblame más sobre ese tema, de Páginas del Alma. Páginas del Alma era un tema, yo no sé si escuchaste en los años mozos, a los iracundos, a los iracundos, era un grupo uruguayo, que originalmente el tema se llamaba, y me quedé en el bar, se llamaba, pero ese tema también lo hizo Yonaldita Monge de Puerto Rico, y por algún motivo le cambiaron el nombre a Páginas del Alma. Entonces, se le hizo el arreglo a tiempo de salsa, lo hizo otra vez el Chino Moreno, Kevin Rodríguez en el piano, en el bajo el Chino Moreno, Agustín Somellano, Víctor Barón, el trombón, Diosio Rodríguez en el timbal, Chuga Rosado en el bongón, en la conga, Huito Robles en el bongón, y otra vez Willy Crespo en la percusión menor. Ese Willy Crespo que tú mencionas, ¿es el cantante o es otro? Sí, 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 es el mismo. ¿O es el mismo? El boricua, boricua ese sema, ¿no? Sí, y es que lo que sucede es que somos del área, somos de Junior Crespo. Sí, a él tuve el gusto de tener una conversación salsera hace como, creo que dos viernes pasados, creo que fue. Oh, sí. Tremendo salsero también, brother. Es el mismo, sí, es que, como te repito, somos de esa área. Son todos del mismo barrio. Sí, está el chino, está Willy Crespo, está Willy Ruiz, Kevin Rodríguez, todos, todos, casi todos vamos al mismo estudio, porque es un building, que tiene como, por decir, un número, 30 estudios de grabación. Oh, ok. Y entonces ahí nos vemos casi siempre. Wow. Ajá. Bueno, continúa, ¿y de dónde salió ese nombre de las páginas del alma? Ah, es como te digo, es que es una balada de los iracundos, y se le hizo el arreglo para salsa, originalmente se llamaba, te espero en el bar, te espero en el bar, pero le cambiaron el tema a páginas del alma, y lo hice en tiempo de salsa, y quedó sabroso. Muy bonito, te quedó muy bien. Cuéntame una anécdota que tuviste con la orquesta predilecta. Este, este, este arquetes del Newark, este, este arquetes del Newark, de un muchacho que, este, ha conseguido unas cuantas presentaciones en el, en el Waterfront de Elizabeth, que hace todos los años un festival. Ajá. Y, precisamente, en el estudio del Chino Moreno, fue que él me consiguió, y me habló para que forme parte de la banda de él, y, y desde ahí en adelante hemos seguido. Ahora, eh, ahora último con la, no con las frecuencias que antes, eh, hacíamos, pero, ya, después que yo comencé a hacer mi propio tema, este, casi no, no, no estoy trabajando con las, con las bandas anteriores. Pero, si estoy, si estoy disponible, como, 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 por ejemplo, para contribuir cualquier orquesta que yo le ponga la voz a alguna grabación, cualquier contribución salsera, si, si, si estoy abierto a eso. Bacano. Bueno, nos vamos a ir con otro temita aquí, de Fernando Aguirre, Amor Gitano, es un tremendo tema, mi gente, escúchenlo, porque, está tremendo eso, aquí, en Video Call, en vivo, desde los estudios de Frecuencia 5 FM, con el Pirata Salsero, y el Baúl de la Salsa. ¡Huepa! ¡Gózalo, salsero! ¡Gózalo, salsero! ¡Gózalo, salsero! Pues sin tu cariño, no vale la pena ¡Tumba! ¡Huepa! ¡Amor Gitano! ¿Por qué? Dime por qué me has engañado Sí, 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 lo que tú has querido yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito lindo? ¿Por qué? Después que te he querido, me das tan mal pago Toma este puñal ¡Uepa! Ahí estuvieron escuchando a mi gente, a Fernanda Aguirre y su orquesta con su tremendo tema, Amor Gitano Antes que me hables de ese tema, disculpa, comparte tus redes sociales, brother Porque aquí me la están pidiendo la gente, ahí, donde te pueden contactar y todo Ok, en Facebook, así mismo, como Fernando Aguirre, el monstruo de la salsa En Instagram, VocalSalsa Como VocalSalsa, ese es el nombre de la disquera, VocalSalsa ¿Qué más te iba a decir? Y en Facebook, en YouTube también, como Fernando Aguirre, el monstruo de la salsa Bueno, ahí David, estás diciendo que tu música se tiene que sonar en México Y me estás pidiendo tu contacto Y lógico, David Yo al rato te lo paso ahí para que explotemos a este muchacho ahí en México En la ciudad de los aztecas Porque los mexicanos tienen salsa por allá en esos rumbos También un gran saludo ahí para Merier Que se está en sintonía en estos momentos A Esteban, un gran saludo Y a para Francisco Y bueno, háblame de ese tema, brother Amor Gitano Esta es una composición de Héctor Florio Ozuna En la regla de Julio Chino Moreno En el piano Kevin Rodríguez En el bajo, Máximo Rodríguez En las trompetas está Joe King En los trombones está El taliente Revalineira y Víctor Barón En el timbal, Joseph Revalineira y Víctor Barón En el timbal, Joseph Revalineira y Víctor Barón En el timbal, Joseph Revalineira y Rodríguez Ponga y Bongo, Eric Pisa Ahí yo estoy en las manatas y el ruido Y en los foros está Joe King ¿Por qué tú escogiste ese género de la salsa? Digamos, no se te Se te nació por irte a ¿Cómo se llama? A cumbia Digamos, te digo porque como eres ecuatoriano ¿No? O a otro estilo ¿Cómo se llama? De otros temas Bueno Lo que pasa es que yo Yo cuando llegué A los Estados Unidos, yo llegué a Hoboken Y Hoboken era un pueblo Que había 75% De gente hispana Y un 15% de otro lado Este, perdón Un 25% de gente De otro lado Y entonces Este, como Lo que más prevalecía Era gente de Puerto Rico Exacto En Hoboken Entonces yo pues este Eso es lo que escuchaba Eso es lo que tocaban las bandas de ese tiempo A propósito De ahí De ahí era Charlie López De la gente que salió Cuando salió Frankie Ruiz Cuando salió Vicky Ruiz Toda esa gente Es de esa área De acá De Hoboken Entonces por eso Que en ese tiempo Había muchos Tal cero Y Como me crié en ese medio Escuchando ese tipo de música Por eso que es que Soy ecuatoriano Y hago Salto Bueno Ahí Como se llama Como dicen Cuando uno la está pasando Bien chévere Y uno la está mejor En el mejor ambiente El tiempo se va volando Pero como se llama Nos vamos a ir con otro temita Tuyo Que se llama Semenota De Fernando Aguirre Y su orquesta Aquí en vivo En el baúl de la salsa Con el pirata salsero Mamita sigo sufriendo Se nota que no estás conmigo Que me abandonaste Pues ya no soy el mismo Desde que me alejaste Se bien que mis amigos Hablan que soy un fracaso Que me paso en la cantina Todo el día borracho Copa tras copa Tratando de olvidar El sabor de tu boca Tu manera de amar De que se nota Que abren de mí Pues se ve claramente Que ya no soy feliz Esto es de verdura Esto es de verdura Mami De verdura Desde que te fuiste Me dedico a la bebida Para ver si a mi problema No encuentro salida Me borracho a ver Si puedo perder el sentido Pero yo siquiera Si mujer de ti me olvido Tremendo tema Tremendo tema mi gente Cuando uno la está pasando Bien bacano Y el tiempo Se te va volando Ya como se llama Se me fue Digamos El tiempo que te tenía Pronosticado Dedicarte Y bueno Para la próxima Tenemos que tener Una conversación Más amplia Me entiendes Nos vamos a poner Más cómodos Y pues Hablamos más De lo que no pudimos Hablar en este momento Pero espero que no sea La primera Ni la última vez Aquí en mi programa Y ya sabes Cuando tengas video Una canción O lo que tu quieras Compartir aquí Con el público De Frecuencia 5 FM Y en mi programa Pues son bienvenidos Oye Si como no Yo con mucho gusto Estoy dispuesto A las veces Que sea necesario Que ustedes Me llamen Para una entrevista Con mucho gusto Estoy aquí Seguro ahí Cuando tengas Un tema nuevo O lo que tu quieras Aquí ya sabes Que el único programa Salcero aquí Con el Pirata Salcero Y el Baúl de la Salsa Con su emisora original Frecuencia 5 FM Siempre Están las puertas abiertas Y fue un tremendo placer Haberte tenido En mi programa Y espero que la próxima vez Conversemos más Y bueno Te vamos a despedir Con el tema El que estábamos Escuchando ahorita Se me nota No, mejor nos vamos Con amor gitano Porque ese tema Está bacano Nos vamos a ir Con amor gitano Y bueno Y bueno Fue un placer Te quieres despedir Las últimas palabras Ahí para el público Que te está Escuchando y viendo ahorita Sí, como un saludo Encima Entonces la tengo Entonces la tengo a todas Como loca Buscando a Luisito A Renato Al Pirata Entonces están confundidas Todas que se compartan Ahí, brother Pero sí es la misma persona ¿Y Flores? ¿Y Flores? ¿Y Flores quién es? Eso soy yo también Anda Ahora entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo Sí, loco Pero tú Oye Pero tú lo tienes que decir En cámara Aquí en público En toda la cámara Ahorita ya todas Ya saben quién soy yo, brother Y ya me pillaron, brother Te tiré pa'l medio Me tiraste al medio, brother Te tiré pa'l medio No, pero No, fue un placer, brother Y cómo se llama Espero muy pronto Escuchar de vos Y pues Ya sabes Cuando quieras Cómo se llama Compartir un tema Así, una primicia O lo que sea Pues aquí Ya sabes Está mi persona Y los estudios de frecuencia 5 FM A tu servicio Y nos vamos a ir Con ese temazo Mi gente Amor Gintana Gitano Para despedir A Fernando Aguirre Y su orquesta ¡Uepa! Vamos a los arceros Y nos fuimos Para aclarar mi gente Cuando digo Nos fuimos Es porque terminamos Con él Pero el show Sigue enseguida Ok No se me vayan Y pasaré Con él De brazo Y Sin que lo notara Te seguí Los pasos Ayer No quiero la vida No quiero la vida Si es de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena ¡Tumba! ¡Tumba! ¿Por qué? Dime ¿Por qué? ¿Me has engañado? Bueno mi gente Ahí tuvimos El primer salsero Ahí Con una dedicación Ahí de 45 minutos Exactamente Pero no se me vayan Porque ya viene La Machín Orquesta Directamente Desde México Unos salseros Que están Poniendo su huella En el ambiente salsero Pero antes de ¿Cómo se llama? De irnos a la entrevista Quiero saludar A toda esa mi gente Que está activa Vamos a ver ¿Quién está aquí? A Pedro Limonta Un gran salsaludo Bueno yo creo que Desde Argentina ¡Che! Un gran salsaludo Para la Piba Ahí que está activa Hay un gran saludo Para ¿Cómo se llama? Uy se me olvidó el nombre Para Sabrina Ahí te mandan Saludos Sabrina De parte de Nora Un gran salsaludo Gracias por la sintonía Ahí También un gran salsaludo Para toda esa gente De Escarbo Que están activos Para toda esa Nicas También para toda esa gente De ¿Cómo se llama? De Honduras Los Catachos Ahí un gran salsaludo Para la gente De Brampton Para la gente De ¿Cómo se llama? De allá Desde el rincón Que llega Lo más fondido Ahí de la salsa Mi gente Ahí les mando Un gran salsaludo Porque Frecuencia 5 FM Se mete al rincón Más escondido Que haya Porque somos Los originales Lo demás Es copia Mi gente Si no miran Al Pirata Salsero Ahí sentado No es el baúl De la salsa También un gran salsaludo Ahí para China Dímelo Chinita La chinita Quiere al chinito También hay un gran salsaludo Y bueno mi gente Nos vamos ahí Con un temita Aquí de De la machín orquesta Para calentar Este cuerpecito Mi gente Porque lo que pide Salsa Es la gente Mi gente Y bueno Nos vamos ahí Con un temita Ahí Y regresamos Con la entrevista De la machín orquesta Este ritmo Que te traigo Tiene un tumbao Diferente Tiene sansón Tiene dulzura Lo que le gusta Mi gente Báilalo machín Con sabor Gózalo machín Báilalo machín Con sabor Porque tienes un A los romperos Del ayer Los del estilo Y la elegancia La salsa No se había muerto La salsa Andaba de parranda Báilalo machín Con sabor Gózalo machín Báilalo machín Bueno mi gente Lo prometido Es deuda Es deuda Como dicen Y aquí El baúl de la salsa Con el pirata Salsero Lo que promete Lo que dice Se cumple Y ahorita La segunda parte Aquí En el baúl De la salsa Se lo vamos a dedicar A una orquesta Que está poniendo Su huella En el ambiente Salsero Mi gente A la orquesta Desde México La machín Orquesta Bienvenidos Aquí al baúl De la salsa Uepa Un aplauso Brother Bienvenidos Aquí al baúl De la salsa Para todos Uepa Para que Se ha delagrado Los temas De la machina Orquesta Bueno aquí Bienvenidos Aquí a Como se llama Al baúl De la salsa Aquí en vivo De los estudios De frecuencia 5 FM Con el pirata Salsero Y bueno Les vamos aquí A tener una conversación Mutua De dos salseros Aquí para que La gente Y los que están Ollentes Y televisas Aquí que nos Disfruten De su música Que ustedes Están bien activos Por allá Por México Con quien Tengo el gusto De hablar Soy Salino Sánchez Soy pianista Y director De la machina Orquesta Ok Ok Háblame un Un poquito De la orquesta La machina Orquesta De los miembros Con quienes Están integrados Así Dame una breve Introducción De todos Por favor Bueno pues Somos Dos elementos Son dos Trombones Dos trompetas Bajo Tiano La percusión Que es Conga Limbal Bongo Y tres cantantes Somos dos En lo que conforme La orquesta La maquina Bueno ahí Miro a dos Muchachos Ahí en la otra Cámara Se pueden Introducer Su persona Por favor Bueno Introducelos Tú Para que Tal vez No tienen El volumen Están Activo No sé Acá está bien No Bien acá Bueno Introducete aquí Al baúl De la salsa Por favor Solo No sé quién De ustedes Tiene ahí El volumen Alto Le pueden Bajar Porque Rechina Por este Lado Aquí En el Estudio Por favor Acá Lo escucho Bien Lo escuchas Bien aquí Sí Sí Yo los Escucho Muy bien Ok Bueno Ahí Cómo se Laman Para continuar Aquí Dame una Desde cuándo Está activa La orquesta Machine Bueno Nosotros Iniciamos Hace apenas Un añito En septiembre Del 2019 Desgraciadamente Pues agarró La Ahorita Como tú sabes La pandemia Y eso Este Pues nos Nos vendieron Muchos eventos Muchas fechas Que teníamos Ya pendientes Ahí Para trabajar Con la orquesta En vivo Y este Pues ahorita Lo que hicimos Fue hacer Contenidos Y meternos Al estudio Y empezar A trabajar A hacer Este Temas Inclusive Ya son muchos Conocidos Con los amigos Sonideros Aquí en México Este Muchos nos han Apoyado En las Plataformas De internet Así como Programas También Muchas gracias De que Están ayudando A darle Difusión A los temas De la Machina De que está De donde Salió Ese nombre La Machín La Machina De que está Es un nombre Muy Usado Aquí en México Como decir Cuando Haces un taquito Así de carnitas Y que le va a echar Salsita Y cuando Te pica Demasiado Que te Llega El Chile Bien Acá Bien Chingón Y dice Ay Está bien Machina Esta Salsita Está bien Machina O cuando Ves a uno Bailar Que está Bailando Bien Sabroso Bien Con un Chingo De swing Y dice No sé Él Si baila Mucho Con mucho swing Baila Bien Machina Entonces De ahí Salió La palabra De Machina Orquesta ¿Dónde Fue Donde Se Formó La Orquesta Y De Donde Salió Esa Idea Bueno Nosotros Ya Hemos Trabajado Con Bastantes Orquestas Aquí En México Ya Tenemos Como Veinte Años Trabajando En Este Género De Salsa Entonces Todos Estábamos Desperdigados Cada Tiempo Con Una Orquesta Otra Con Otra Orquesta Entonces A nosotros Se Nos Dio La La De Hacer Algo Nuevo Este Porque Ahí Con La Orquesta Aunque La Que Estábamos Pues No Podíamos Desplayarnos Este En 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 El Tipo De Pensamiento De Los Temas Que Queríamos Entonces Se Nos Acurrió Hacer La Orquesta Mi Hermano Y Yo Nos Organizamos Y Dijimos Vamos A Hacer Una Orquesta Vamos A Empezar A Juntar A Los Compañeros Y Empezamos A Juntar Al Amigo Francisco Tremendo Ahí Pero Esa Esa Orquesta Está Bien Activa Ahorita En México Por Lo Que He Escuchado Y He Visto Ustedes Están Bien Activos Por Allá Si Claro Hemos Estado Muy Activos En La Cuestión De Entrevistas En La Cuestión De Lives La Cuestión De Temas Que Se Hicimos Se Llamas Tanto Tienes Tanto Vales El Primer Tema Que Hicimos Se Fue A Nueva York Con Un Amigo Renitas Se Fue A Nueva York Y De Ahí Se Regresó Otra Vez Para México Con Unos Amigos Sonideros De Tanto Tienes Tanto Vales Y Entonces Eso Nos Agarró Y Nos Dio Más Ganas De Hacer Más Temas Y Empezamos Bueno Nos Vamos Ahí Con Ese Temita Ahorita Tanto Tienes Tanto Vales De La Machín Orquesta Aquí En El Baúl De La Salsa Con El Pirata Salsero Huepa Vaya Tanto Tienes Tanto Vales Nada Tienes Nada Vales Eso Me ha dicho Conocido Que Refleja Una Verdad Quisiera No Tener Nada Y Ver Si Yo Te Intereso Porque A mí Todos Me han Dicho Que Siempre Has Tenido Un Presido Hay mujeres Que Tan Solo Van En Busca De Placeres Ellas Venden Su Cariño Nadie Sabe Su Destino Hay Mujeres Que Buscan Oro De Me Obtienen El Desprecio Amor Puro Y Verdadero Lo Presido Que Quiero Tanto Tienes Tanto Tienes Nada Tienes Nada Vales Tanto Tienes Tanto Vales Nada Tienes Nada Vales Quisiera No Tener Nada Y Ver Si Yo Te Intereso Porque A mí Todo Me Dicho Que Siempre Ten Tener Un Precio Tanto Tienes Tanto Vales Nada Tienes Nada Vales Tanto Tienes Tanto Vales Nada Tienes Nada Vales Mujeres Que Buscan Oro De Mio Tienen El Del Precio Amor Puro Y Vendadero Lo Que Ofres Y Lo Que Quiero Tanto Tienes Tanto Vales Nada Tienes Nada Vales Tanto Ahí Estuvieron Escuchando La Machine Orquesta Tanto Tienes Tanto Vales Háblame Más De Ese Temita Bueno Antes Antes Que Me Hables Más De Ese Temita Con Quien Tengo Que Quien Es El Otro Que Está En La Pantalla Que Se Presente Por Favor O Tú Eres Francisco Mucho gusto Francisco Cómo Te Va Bueno Yo Creo Que Estamos Perdiendo El Auda Háblame De Más De Ese Tema De Tanto Tienes Tanto Vales Bueno Pues Este Mita Fue Un Cover Aquí Este Aquí Fue Muy Conocido En En El Ambiente Sonidero En Todo México Ese Tema Hace Como En 80 Era Una Charanguita Un Un Tema De Charanga A Nosotros Nos Gustó El Estilo Y Vimos Que La Temática Y El Cuadrante Con Forma Las Armonías Se Podría Hacer A Ritmo De Salsa Y Con Un Bloques Bien Armonizadas Con Un Buenos Arreglos Lo Y Claro Que Salió Así El Tema De Tanto Tienes Tanto Vale Y Ese Tema Fue Muy Conocido Muy Conocido Aquí En Los 80 Ese Tema Era Una Charanguita Entonces Nosotros Hicimos Salsa Y Ese Tema Le Llegó A Los Amigos Sonideros Le Llegó A Las Plataformas De Internet Y Lo Aceptaron Muchísimo Ese Tema De Tanto Tienes Tanto Ahí Para Antes De Que Continuemos Nos Puedes Compartir Tus Redes Sociales Bueno Nosotros Somos La Machina Orquesta Oficial Así Este Facebook Como La Machina Orquesta Oficial En Youtube Lo Mismo La Machina Orquesta Oficial Y En Instagram También Igual La Machina Orquesta Oficial Bueno Ahí Para Continuar Ahí Poner Aquí A Toda La Gente Que Participe Porque Este Es Un Show De Salseros Y No Podemos Dejar Por Un Lado A Los Ollentes Que Están Aquí En Vivo Un Gran Saludo Ahí Para Pedro Limonta También Para Vamos A ver Quien Más Está Aquí En Sintonía Erika Velásquez Para También Aquí Dice David Moon Dice Una De Las Mejores Orquestas Aquí En México También Aquí Vamos A ver Para Juan Hernández También Hay Un Gran Saludo Bueno Como Ha sido Ese En Este Tiempo Que Ustedes Han Compartido El Ambiente Salcero Como Se Ha Evolucionado En México Bueno Pues Ha Evolucionado Bastante Ya Que Aquí En México Este No Era Un Género Que Se Que Se Dominaba Muy Bien Pero Gracias a Dios Se Ha Venido Mucha Gente En Extranjero Muchos Amigos Colombianos Muchos Amigos Cubanos Que Se Quedaron A Residir Aquí En México Y Que Gracias A Dios Con Ellos Hemos Aprendido Basta El Género De Salta Hemos Trabajado También Con Con Las Orquestas Aquí En México Cuando Vienen Los Artistas De Gran Talla Internacional Como Tito Nieves Como Willy González Y Entonces Estas Orquestas Que Están Ahí En México Pues Hemos Tenido Que Aprender A Tocar Lo Que Es Bien La Salsa Y Eso Nos Ha Dado Mucha Experiencia A Todos Los Mexicanos En Tocar Bien La Salsa Como Debe De Ser Y Muchas Orquestas Están Haciendo Cosas Muy Buenas Inclusive Ahorita Va a Haber Un Live De Puras Orquestas Mexicanas Con Temas Originales Que No Sean Covers Y Va Haber Un Festival Como Son Como Diez Orquestas Proponiendo Pues La Música De Salsa Mexicana Y Que Veo Que Ya Va Traiendo Buena Trayectoria Va Traiendo Buen Nivel Y Vamos Progresando Vamos Progresando Eso es Hoy Cierto Eso es A las 8 Creo Que La Noche De México No O 9 Exactamente A las 8 Hora De México Es El Festival De Salsa Mexicana Bueno Mi Gente Ya saben Ahí Sintonizense Ahí En Las Páginas De La Machine Orquesta O En Mi Página De Facebook Que Ahí Como Se De Frecuencia 5 Salsa Que Ahí También En Esa Página Como Se Lama Lo Le Podemos Transmitir Ese Concierto Ahí Para Que Tenga Ahí En El Ambiente En Estos Músicos Salseros Que Están Poniendo En Su Huella Salsera Mi Gente Que Está Muy Bueno Bueno Nos Vamos A Con Otro Temita Aquí Para Que Calentemos El Cuerpo Sueños Compartidos De La Machine Orquesta Aquí En El Baúl De La Salsa Con El Pirata Salsero ¡Huepa! Por Eso Estoy Aquí Reclamándote Donde Quedó El Ayer Donde Murió La Fe Y No Me Cuentan Los Momentos Que Viviste Junto A Él Fueron En Salsero En Tu Vida La Verdad Está En Mi Piel Y No Me Cuenta Si Pudiste Lastimar Mi Corazón A Tantos Sueños Compartidos No Yo No Renunciaré A Tantos Sueños Compartidos No Yo Yo No Renunciaré Tanta tristeza Hay en tus ojos Tanto Dolor Hubo En los dos Mil Silencios Simulado Y Aquel Adiós Sin Más Razón Por eso Estás Aquí Reclamándome Dónde Quedó El Ayer Dónde Murió La Fe Más No Me Importan Los Momentos Que Viviste Junto A Él Fueron Ensayos En Tu Vida La Verdad Está La Machín Orquesta Mi Gente Con Sueños Compartidos Aquí En El Baúl De La Salsa Con El Pirata Salsero En Vivo En Los Estudios De Frecuencia 5 FM Háblame Más De Ese Tema Sueños Compartidos Bueno Este tema Es muy Ochentero También Este tema Es De El Buen Amigo Laura Norizuela Este Con Una Orquesta Con La Que Estábamos Trabajando Hicimos Un Un Álbum De Rock Pop Este Convertido En En Salsa ¿No? Pero Ese Tema Se Quedó Ahí En En El Baúl Y Dije Bueno Pues Este Tema Como Yo Hice El Arreglo Dije Vamos A Montarlo Con La Machina Orquesta Vamos A Hacerle Unas Cosas Diferentes Vamos A Ver Que Sale Con Este Tema Y Claro Que Así Salió El Tema De Sueños Compartidos Con La Es Una Balada Pop Y Nosotros Dicimos La Adaptación En Salsa Está Bonito El Tema Está Muy Bonito Cuéntame Una Anécdota De que Ustedes Han Tenido El Ambiente Salsero Desde Que Empezaron Bueno Pues Ahorita Pues La Anécdota Es De Uno Cuando Llegan Los Grandes Salteros De Talla Internacional Tenemos Tenemos Que Poner Adelante El Trabajo Y Este Hay Veces Que Da El Nervio Porque Es Una Gran Responsabilidad Trabajar Con Gente Como Tito Nieves Como Willy González Como H&J Bobby Cruz Entonces Ahí Uno Se pone A temblar Se pone A Decir Híjole A ver Que pasa Y En Eso Necesitamos Como Un Nos Echamos Un Teclita Para Para Bajar Un Poquito Del El Nervio No Hay Veces Que Si Se Le Están Pasando Un Poquito Las Las Copitas Y Este Y Ya Como Que Una Gana Como Ánimo No Una Gana Como Que Valor De Que Uno Tiene Que Hacer Las Cosas Bien Y Hay Vez Que Si Se Se Paso No Un Amigo Se Se Pasó De Copas Y Ya No Ya No Pudo Trabajar Wow Cogió Mucho Ambiente El Brother Si Se Pasó De Emocion A Veces Eso Pasa A Veces Pasa Cuando Uno Está En El Ambiente Así Muy Agitado Muy Débil Lo Que Sea Uno Le Pega No Trago Pero Bueno Así Es A Vez Uno Tiene Que Contenerse Y Se Para Adelante Pero De Todos De Todas Las Bandas Que Ustedes Han Compartido El Escenario Cuál Ha Sido El Favorito Momento Para Ustedes O Para Tu Persona Bueno Pues Hemos Compartido Con Bastantes Compañeros Y Grandes Artistas La Verdad A mí Que Me Imprensionó Mucho Fue Cuando Escuché A La Orquesta De Gilberto Santa Rosa Eso Fue En Veracruz Nosotros Fuimos A A A Al Buen Amigo Tito Nieves Y Estaba La Orquesta De Cruz Santa Rosa Claro Que Suena Fenomenal Esa Orquesta Me Impresionó Mucho Cómo Suena Esa Orquesta También La Nietzsche Grupo Nietzsche También Se presentó Nietzsche Y Gran Combo También De Puerto Rico Entonces Fue Una Rosadera Y Fue Un Placer Escuchar A Todos Esos Fenómenos De La Salsa ¿Con Qué Tema Siempre Empieza La Machine Orquesta Que No Puede Faltar En Un Show Bueno Pues Ese Tema Es Nosotros Se nos Curió Hacer Un Tema Que Sea El Estandarte De Orquesta Le Dije A Mi Hermano Digo Vamos A Hacer Un Tema Que Sea La Bandera De La Orquesta La Machine Vamos A Inventar Un Tema Entonces Se Un Tema Que Se Lama Báilalo Machine Ese Tema Lo Hicimos Y Dijimos Bueno Pues Este Va A Ser Nuestro Inicio Y Con Este Casi Siempre Comenzamos Nuestras Actuaciones Con Ese Tema Bueno Qué Dices Si Nos Vamos Con Ese Temita Aquí En El Baúl De La Salsa Con El Pirata Salsero Báilalo De La Machine Orquesta Aprieta Papá Báilalo Machine Con Sabor Pózalo Machine Báilalo Machine Con Sabor Porque Tienes Un Este Ritmo Que Te Traigo Tiene Un Tumbao Diferente Tienes Salsón Tiene Dulzura Lo Que Le Gusta A Mi Gente Báilalo Machine Con Sabor Pózalo Machine Báilalo Machine Con Sabor Porque Tienes Swing A Los Ruperos Del Ayer Los Del Estilo Y La Elegancia La Salsa No Se Había Muerto La Salsa Andaba De Parranda Báilalo Machine Con Sabor Pózalo Machine Báilalo Machine Con Tienes Swing Señoras Y Señores Y En Este Momento Les Presento Al Dueño Del Ajedrez El De Las Blancas Y Las Nenas Sabino Sánchez De De una manera diferente, te lo traemos con sabor, ritmo sabroso y caliente, lo que le gusta al bailador. Esta es la salsa del barrio, la que se usa en la esquina, la que bailaba Roberto apretado con la vecina. ¡Uepa mi gente! ¡Qué tremendo tema ahí! ¡Báilalo! De La Machine Orquesta. Antes que me hable de ese tema, ¿a quién tenemos ahí en la otra cámara? Por favor, preséntense. Buenas tardes, soy aquí en México, soy Nino, soy el bajista y fundador de La Machine Orquesta. A mucho gusto, aquí te habla el Pirata Salsero en su programa El Baúl de la Salsa, bienvenido aquí. Y bueno, para integrarte en la conversación, háblame de ese tema, ¡báilalo! Báilalo, Goachín, fue un tema que tuvo la idea mi hermano Salino, director de La Orquesta. Estaba pensando en hacer algo que dijera el nombre de la orquesta, ¿no? Para hacer como un estandarte, un tema estandarte de la orquesta. Entonces yo, pues vamos a hacer un tema que diga Machín, ¿no? Entonces, como aquí se usa mucho cuando alguien vale a bien decirle, ese cuate vale a bien Machín, algo así. Entonces yo digo, vamos a poner así, vamos a hacer una canción así, y así es como la hizo. Así es como se formó esa canción. ¿Quién es el escritor y el compositor de ese tema? Es Sabino Sáchez, mi hermano está ahí. Oh, él es tu hermano, oh, ustedes son los dos hermanos. Sí, son gemelos. ¿Son gemelos, en serio? Sí. Ay, María. Son la dinamita de la Machín. Sí, así es. Wow, tremendo. Es tremenda orquesta, los felicito, porque ¿cómo se llama? Son, tienen uno, digamos, a mí el tema es el que me gusta, es Báilalo, y tanto tienes, tanto vales, son mis dos temas favoritos de ustedes, y está, está tremendo, está pegado a esa orquesta, hermano. Qué bueno, claro, que te hagan todos los temas. Y ahí ese muchacho, ¿quién es el que está por ahí? Es Francisco, ¿no? Ah, bueno, no, no, porque miré a otro muchacho que estaba por ahí, pero bueno. Desde todo. Ya estoy viendo triplete yo aquí. Bueno, ahí para la gente que está ahorita en sintonía aquí en el programa, pueden compartir sus redes sociales. Bueno, estamos como la Machín Orquesta Oficial en el Facebook, la Machín Orquesta Oficial, en YouTube, igual, la Machín Orquesta Oficial, en Instagram, igual, la Machín Orquesta Oficial, para que nos digan a todos. Bueno, ahí también, gente, ahí para que escucharon las redes sociales de la Machín Orquesta, y nos vamos a ir con otro temita aquí, de la Machín Orquesta, la, no, ¿cómo es? Pachanga, de la Machín Orquesta, aquí, en el Baúl de la Salsa, con el Pirata Salsero, en vivo, video call, en Frecuencia 5 FM, gózalo, salsero. ¡Pachanga, de la Machín Orquesta! ¡Pachanga, de la Machín Orquesta! ¡Pachanga, de la Machín Orquesta! a los alceros tremendo temas son mi gente háblenme más de ese tema pachanga de la machine orquesta a ver sabino este tema nos lo pidió un amigo escuridero este nos pidió un tema no para para que hable saludos a remor rojo a sus amigos la changa este nos pidió un tema y hicimos un tema porque era su cumpleaños hicimos un tema que dijera changa entonces salió el tema y dijimos vamos a ver un tema que diga pachanga entonces el tema si le pusimos la pachanga dije para changa pero dijimos pachanga hola pachanga ok perfectamente perdón ese tema fue un regalo para Ramón Rojo quien es Ramón Rojo el sonido a la changa el que lleva el sonido a la changa no se si lo han escuchado para allá es muy conocido aquí en México pues no 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 tengo no honestamente no te voy a decir que si cuando no lo escuchaba pero ahí me voy a poner en esta tarea para escucharlo ahí antes que continuemos un gran saludo ahí para mark maxineros crispy también para el ritual para juan geraldo reina sánchez para vamos a quien más está en sintonía para luis italia garcía también para ese boricua que está en sintonía ya desde la tierra del encanto ricardo oliveras y para todos esos boricuas que siempre están en sintonía ahí para todos los colombianos y para todos los salseros en general bienvenidos al baúl de la salsa mi gente y bueno ahí tú sabes cuando se la está pasando uno aquí de chévere y uno gozándola el tiempo se va rapidito brother nos puedes compartir otra de tus redes sociales ahí para que la gente los presión hay una puerta las redes sociales de la machina es la machina oficial facebook la machina orquesta oficial la machina orquesta oficial en youtube y la machina orquesta oficial también en instagram la usamos nada más con la machina orquesta oficial en las redes sociales que hay de futuro para la machina orquesta que planes tienen ustedes para el futuro bueno pues seguimos haciendo contenido seguimos haciendo temas ahorita tenemos la fortuna de que estamos preparando un tema con el buen amigo Huito Rodríguez que próximamente vamos a hacer un temita con él él va a poner la voz y su talento su voz el amigo Huito estamos haciendo otro tema también con un amigo veniculano y así haciendo contenido haciendo más temas para subirnos a las plataformas y de grado a conocer más con la machina orquesta bueno ya saben ustedes que como se llama que aquí el baúl de la salsa con el pirata salsero siempre cuando tengan primicias videos o cualquier tema que ustedes tengan sobre su orquesta pues son bienvenidos aquí nosotros lo divulgamos lo compartimos a todos los salseros que están aquí alrededor del mundo me entiendes y frecuencia 5 fm también los apoya y bueno mi gente aquí disfrutaron a la machina orquesta aquí en vivo en el baúl de la salsa con el pirata salsero nos puede se pueden decirme las últimas palabras ahí para que se despidan del público un saludo a todos allá hasta Canadá esperando que sigan escuchando a la orquesta machina y toda la salsa no hay muchos proyectos nuevos hay muchas orquestas mexicanas que están saliendo adelante esperamos que sigan apoyando la música nueva la música de salsa bueno ahí como se llama ya saben que perdón de continuar mil gracias por la invitación al pirata salsero muchas gracias a tu programa de 25 y esperamos que sigan apoyando a la machina orquesta esperen más sorpresas y esperen más temas de la machina más contenidos y esperen más sorpresas para la machina orquesta bueno para mí fue un placer haberlos tenido en mi programa y espero que no sea ni la primera ni la última vez y ya saben que cuando tengan una primicia o lo que sea sobre su orquesta aquí son bienvenidos aquí a mi programa el baúl de la salsa con el pirata salsero en frecuencia 5 fm y también a los estudios de frecuencia 5 fm ustedes solo mandenlos que nosotros los apoyamos aquí desde toronto canadá y bueno mi gente fue un placer los vamos a despedir con el tema tanto tienes tanto vales aquí en el baúl de la salsa con el pirata salsero en frecuencia 5 fm la machina orquesta nos fuimos panda panda despiértate brother sonríe 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 loco tanto tienes tanto vales nada tienes nada vales es un dicho conocido que refleja una verdad quisiera no tener nada y ver si yo te intereso porque a mi todos me han dicho que siempre han tenido un presido hay mujeres que tan solo van en busca de placeres ellas ponen su cariño nadie sabe su destino hay mujeres que buscan oro bueno mi gente ya sabe que si quieren escuchar todos esos temas aquí de los que hoy estuvieron aquí en vivo por ejemplo fernando aguirre y su orquesta y la machina orquesta no se olviden de sintonizarse en la radio salsera de frecuencia 5 fm que está en sintonía los 24 horas del día y los 365 días del año mi gente y también hay varias varias como se llama varias emisoras que se a todo gusto tenemos una emisora mexicana la única que existe aquí en toronto porque aquí en frecuencia 5 fm todo es original y bueno ahí mi gente los invito para que el próximo viernes aquí en el programa tengamos la sintonía pero me voy a despedir antes de continuar me voy a despedir de los muchachos de la machina orquesta fue un placer muchachos y nos vemos la próxima vez y ya saben no se me pierdan de vista y sigan originales porque la copia no vale la pena sigan originales que van por buen paso felicidades y nos vemos hasta la próxima bueno mi gente no se olvide que mañana desde las 6 de la tarde hasta que el cuerpo aguante sintonícese en la emisora de salsa que ahí tendremos todos los temas que ha estado escuchando aquí en el programa del baúl de la salsa completos y no se olviden que el próximo viernes es la cita aquí en el baúl de la salsa con el pirata salsero con nuevos salseros zanova orquesta y huitu colón desde puerto rico mi gente no se pueden perder esa entrevista y para mí mi gente fue un placer de tenerlos aquí de nuevo y no se me pierdan que aquí en el baúl de la salsa con el pirata salsero siempre lo que van a tener es salsa y bueno nos fuimos mi gente con ese temita de báilalo aquí en el baúl de la salsa con el pirata salsero si no miran al pirata salsero no es el baúl de la salsa mi gente gózalo huepa báilalo machín con sabor bózalo machín báilalo machín con sabor porque tienes un quilo romperos lo que le gusta mi gente un saludo a todos los que tuvieron participación hoy en el baúl de la salsa BUEPA un saludo a todos los que tuvieron participación hoy en el baúl de la salsa